Si esta actitud del Presidente de la República de predicar una cosa y practicar otra cosa es muy sospechosa. Yo no tengo nada en contra de la reelección, nada en contra de él personalmente, sino, como siempre yo digo, nuestra política de nuevos tiempos en la cual a mí me enseñaron y me inculcaron, hay que siempre tratar de ser sincero y hablar con la verdad. Y no jugar con la mentira y mucho menos con el engaño con la gente. Y eso es lo que hoy nosotros estamos viendo. Nosotros esperamos también ayer la decisión de que, con la decisión tomada por el Presidente de no candidatarse para el 2018, que los diputados archiven el proyecto. Pero bueno, se da a vapor también. Y esperamos nuevamente a ver qué dice el partido. El partido, hoy no existe el Partido Colorado en Concepción y tampoco a nivel nacional. Hoy solamente existe sectarismo, grupismo. Y eso es lo peor porque no se reivindica una causa, la causa más noble que es la de Bernardino Caballero. Va a afectar bastante al partido porque hoy no se juegan los intereses del pueblo o los intereses del partido. Hoy se juegan los intereses personales, mezquinos y algunos oscuros también, ya sea a nivel nacional y también en el Departamento de Concepción. ¿Por qué no decirlo?